Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a hacer la explicación de la coreografía de Payaso de Rodeo. Les avisamos que solamente va a ser la pura explicación. Si quieren ver la coreografía con la música, acá abajo en la descripción y al final del video les vamos a dejar el link para que vayan y lo chequen. Comenzamos. Bien, para el intro de esta coreografía voy a comenzar con mi pie derecho pisando hacia adelante y hacia atrás y voy a marcar 1, 2, 3 y repito 1, 2, 3 y derecho, izquierdo, derecho y derecho, izquierdo, derecho. Ahora marco con mi mano en esta posición, hacia arriba. 7, 8, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Todo esto lo voy a marcar 16 veces, que es lo que dura la intro de esta coreografía. Bien, comenzamos marcando una cruz hacia la derecha y vamos a comenzar con pierna derecha. Marcamos dos tiempos hacia la derecha, 7, 8, 1 y 2, hacia la izquierda, 3 y 4, hacia atrás, 5 y 6, hacia adelante, 7 y 8, ahora vamos a rotar hacia nuestro lado izquierdo y comenzamos nuevamente la cruz. Marco, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Rotamos nuevamente hacia nuestra izquierda y comenzamos la cruz. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Marcamos nuevamente la cruz rotando hacia la izquierda. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Y volvemos a la posición inicial, y 1. Bien, ahora vamos a marcar la misma cruz, pero le vamos a meter un brinquito. Y va a quedar de la siguiente manera. 7 y 8, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 1. Bien, marcamos la segunda forma de esta coreografía Marcamos igualmente la cruz con el brinquito Y marcamos 7, 8, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 Ahora voy a pisar 7, piso y 8 y veo de perfil Y ahora en el tiempo 1 me voy a dar media vuelta hacia mi derecha 1, para salir nuevamente a la cruz Y marco 7, 8, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 vuelta 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 vuelta 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 1 Bien, ahora vamos a marcar la tercera forma para esta coreografía Y comenzamos marcando la cruz 7, 8, 1 y 2, 3 y 4 Ahora cuando voy hacia atrás voy a pisar con mi pie derecho 5, izquierdo y el tiempo 6 voy a marcar con la puntita de mi pie Pero sin recargar toda la planta en el piso Para poder salir rápido y hacer el tacón Entonces repito, marco con la derecha 5 y 6, tacón 7, regreso y 8 con la izquierda Entonces repetimos 7, 8, 5 y 6, 7 y 8 Y ahora con este paso doy mi giro hacia mi derecha y salgo al 1 1 Repetimos con este lado 7, 8 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 1, 2, 3 y 4 y terminamos Bien chicos, ahora lo vamos a unir todas las combinaciones Vamos a comenzar marcando el intro únicamente 4 tiempos Después marcamos una cruz normal Una cruz con giro y finalizamos con una cruz con tacón Y comenzamos 7, 8, 1, 2, 3 y salimos 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 Chicos, eso fue todo por el video de hoy Si les gustó, denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse a mi canal para más contenido así. Y recuerden, salgan a bailar, porque la práctica hace al maestro. Mi nombre es Oscar Cadu y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.